Por favor, ¿podemos hablar? Venga, dile la verdad, dile que ya no le quito. He tentado acercarme, pero estás demasiado distante. Solíamos hablar libremente de las cosas. Me solías decir que era preciosa, incluso con mis imperfecciones. A veces me pregunto si sigues sintiendo lo mismo. Venga, dile que ya no le quieres.